Muy bien, amigos. Bienvenidos. Hora de comenzar. Sutra el Coraesón. Tomamos refugio en Buda Dharmas Sangrantes. Después de mí, por favor. Namo Budkhaya. Namo Darmaya. Namo Sankhaya. Namo Namam. Om. 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 El Sutra de la Perfección de la Gran Sabiduría. Avalokiteshvara Bodhisattva. Quien despertó al Prasna Paramita. La Perfección de la Gran Sabiduría. Percibió el vacío de las cinco condiciones y se liberó del sufrimiento. Oh, Sharifutra. La forma equivale al vacío. El vacío equivale a la forma. La forma es precisamente el vacío. El vacío es precisamente la forma. Las sensaciones, percepciones, formaciones y conciencia también son así. Oh Shariputra, todas las cosas son expresiones del vacío. Nada nace ni se destruye, nada se mancha, nada es puro, nada se oculta, nada nace. Por eso el vacío no es la forma, no hay sensación, no hay percepción, no hay formación, no hay conciencia. No existen ojos, oídos, nariz, lengua, cuerpo ni mente. No existen los sentidos de la vista, oído, olfato, gusto, tacto ni objeto mental. No hay reino de la vista, no hay reino de la conciencia. No existe la ignorancia, no existe el fin a la ignorancia. No hay vejez ni muerte, no hay cesación de vejez ni muerte. No hay sufrimiento, no existe causa o fin para el sufrimiento. No hay camino, no hay sabiduría y nada que ganar, nada que ganar. Por ende, los bodhisattvas viven en prasna paramita. Sin ningún obstáculo mental, sin obstáculos el miedo se va. Más allá del autoengaño, el nirvana siempre ha estado aquí. Todos los budas pasados y futuros viven en prasna paramita y alcanzan la suprema y completa iluminación. Por eso entiende que prasna paramita es el mantra sagrado, el mantra luminoso, el mantra supremo, el mantra incomparable con el que el sufrimiento se va. Esto es la verdad, por ello entona el mantra de prasna paramita. Canta este mantra y proclama yate, yate, para yate, para sangyate, voy y sohaka, anya shingyo. Que estos méritos se extiendan por todo el universo para todos los seres vivos, para que lleguemos a la iluminación, junto a todos los budas, a través del tiempo y espacio, todos los bodhisattvas, maha sattvas, maha prasna paramita. Más allá del mundo. 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 Gracias. 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 Nuestros versos finales. Nuestros versos finales. Verso de la enmienda. todos los daños causados por mis actos, palabras y pensamientos a lo largo de mi vida, provenientes de mi infinita avaricia, ira e ignorancia, los enmiendo aquí y ahora. a las cuatro promesas. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Salvar a todos los seres vivos, aunque los seres vivos sean incontables. Destruir mis autoengaños, aunque mis autoengaños sean innumerables. Percibir la realidad, aunque la realidad sea infinita. Caminar hacia la iluminación, aunque a ésta nunca llegue. Y para el verso de gratitud hay que tomar conciencia de algo que no hayamos agradecido recientemente, o posiblemente nunca. Y qué tal las escobas importantes para toda una civilización. ¿Qué tal las escobas importantes para toda una civilización? ¿Qué tal las escobas importantes para toda una civilización? ¿Qué tal las escobas importantes para toda una civilización? Además para algunas personas las escobas son medios de transporte, entonces uno nunca sabe cuándo hay que agradecer. Muchísimas gracias, nos vemos por aquí mañana. Tenemos práctica de koan, así que los espero por aquí para que la cabeza explote. Shokai, thank you very much. Tomorrow we'll be having koan practice. So, I'll see you tomorrow. Muchas gracias a todos, nos vemos por aquí mañana. Buen día. Y vuelen alto en sus escobas.